Sin saber mi destino No voy a llegar a un lugar De alegría y satisfacción Todavía hay gente buena Ya me había olvidado De mi vida cotidiana Por un lugar de sabiduría Y por demás solidaria Solo quería liberarme Y sentir mi corazón Solo quería ir Integrándome y compartiendo Mi lugar indicado Pero un día todo cambió Al salir de ese lugar No voy a llegar 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 Hoy en día sigo adelante Observando al mundo De por qué a todas las cosas Siendo sincera y paciente Hoy en día sigo adelante Observando al mundo De por qué a todas las cosas Siendo sincera y paciente Siendo sincera y paciente Siendo sincera y paciente Siendo sincera y paciente Siendo sincera y paciente